3, 2, 1 Y bueno gente ya estoy adentro de este bar Estoy con el grupo de Lion Reggae ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Hola, buenas noches Ay bueno, es una prueba de audio ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les habla su amigo Zeta Y en esta noche me encuentro en la calle Chihuahua 207 En la Roma Norte Tengo el gusto, el honor de presentar A un grupo de reggae que se está presentando En nuestro país, de Lion Reggae Vamos a ver qué onda, les vamos a una entrevista Vamos a platicar con ellos Vamos a ver si ya probaron la chela, el tequila Y la comida de nuestro hermoso país de México Vamos a darle con todo Esto es Barra Libre ¡Comenzamos! Oh yeah Hoy vengo Buscando Razones Para no pensar en ti Y bueno gente, ya estoy adentro aquí en el bar Estoy con Lion Reggae Vamos a ver qué onda, cómo les ha ido Qué tal les ha parecido aquí el país Vamos a presentarlos uno por uno Porque son un buen de raza Imagínense que fue una película porno Ya me hubieran deshecho Vamos a ver qué onda con ellos Vénganse de este lado Vente por acá Vamos a ver Hola mi gente, yo soy Lion Poe Estoy muy feliz de estar aquí en México Con Lion Reggae representando You know Bless el Dove Hola soy Sebastián Soy el guitarrista de Lion Reggae Y muy contentos de estar acá De nuevo en México Hola yo soy Felipe, soy el ingeniero de sonido de Lion Reggae Y bueno, muy feliz de estar acá Ya es nuestra cuarta vez en México Y nos reciben muy bien Y siempre nos encanta estar acá Hola yo soy Gustavo Soy el stage manager de Lion Reggae Y estamos muy contentos de estar acá en tierras aztecas Hola Santiago, soy el pianista Teclista de Lion Reggae Muy contento Representando con todo el poder Hola Zeta, buenas noches Y toda la gente que nos ve Pues soy Jota, el del SAT Ahí de Lion Reggae El único que se aprendió Cómo me llamo, bueno como me dicen Cómo les ha ido, por qué de este lado Por qué México, por qué el reggae México es un país que aprecia mucho nuestra música Hace ya varios años venimos Como haciendo una estadística De qué sucede acá con nuestra música Y bueno, esta vez Que ya nuestra cuarta gira acá Decidimos pasar una propuesta Al gobierno de Colombia Fue ganadora entre muchas Y por eso estamos acá En esta ocasión En total ya hemos estado en más de 16 ciudades Lo cual nos da un muy buen pronóstico De lo que va a seguir sucediendo año tras año El reggae Wow Es difícil decidir por qué En realidad Yo lo escuché Y me encantó Entonces Creo que tiene mucho que ver con mi infancia Porque yo cantaba música andina colombiana Y esta música tiene un mensaje muy social Muy constructivo Muy positivo Romántico también Y con esa fue que crecí Cuando conocí el reggae Me identifiqué muchísimo Porque maneja unas temáticas muy similares Tiene mucho sabor Mucho Dan ganas de bailar Me hizo crecer mucho como persona Entonces Decidí que iba a ser cantante de reggae Y así fue que inició todo ¿Cómo es que inicia el avión reggae? Yo quería regresar a Colombia Yo no vivía en mi país Pero quería al regresar Empezar a cantar mis primeras canciones Pues como un artista independiente Es decir Que ya pudiera ser yo Tener un nombre Y cantar mis primeras canciones Mis primeras composiciones Entonces a los 15 años Decidí que al volver a Colombia Iba a hacer Mi proyecto personal Y efectivamente Llegué a Neiva Huila Y ahí fue que Decidí como Bueno, cómo se va a llamar Sobre qué voy a hablar Cómo va a hacer la música Ya traía unas 3 o 4 canciones escritas Y empezamos a ensayar esas Esas que existían Todavía no había nombre Para lo que yo quería Y un día sentados en una roca Frente a la casa de mi amigo Que tenía un río muy cerca Nos pusimos a pensar ¿Cuál sería el mejor nombre? Y hicimos una lista Como de 50 o más Y entre esos Estaba Lion Reggae Y dijimos Este es Eso sí, claro Todos los nombres Tenían que ver Con un león O algo Porque yo quería Que fuera así Como que era lo que más me encantaba Los leones son una pasión mía Y quería Que tuviera algo que ver Con mi nombre artístico Entonces así fue que nació Y bueno Ya son 10 años De esta decisión De haber bautizado mi carrera Y de verdad muy satisfecho Por lo que hemos alcanzado Y lo que se viene Porque todo sigue Y todo parece Tener mucho rumbo por delante Que dijimos Ese nombre se puede Destacar Se puede Hacer Que las personas Lo recuerden fácilmente Que lo hagan parte De su día a día Y decidimos Simplemente Decidimos Que iba a ser ese ¿Dónde fue su primer lugar Donde se presentaron? Uh El primer concierto De Lion Wow Fue En un bar Que se llama Soft Rock En Neiva Willa ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos son? En total ¿Y así iniciaron? ¿Todo este grupo? Iniciamos más ¿Eran más? Sí, eran más Eran como ¿Eran más? Eran como 14 personas Habían 3 vientos Multipercusión Congas Coros Dos chicas en los coros Inició un grupo muy grande En realidad Pero Con el tiempo Se ha ido Modificando Muchísimo Han pasado Muchos músicos Por mi banda Y En esta ocasión Somos 11 personas Siete músicos En tarima Tres técnicos Que Están al tanto De todo lo que pasa En nuestro show Me comentabas Me comentabas que tú Estudias de psicología Sí señor Afortunadamente Y en la universidad Surcolombiana Soy orgullosamente Surcolombiano Regresado del programa De psicología Digamos que Latinoamérica El único requerimiento Es estudiar Salir adelante Crear sociedad Crear nuevas ideas Es lo que se necesita Para Porque tenemos mucho Por qué dar Latinoamérica Es un territorio Muy rico Y la gente Es muy muy agradable Y bueno gente Hasta aquí finalizamos Este video Muchísimas gracias A The Lion Reggae Muchachos Muchísimas gracias Espero que Estén muy bien en México Que regresen de nuez Porque tenemos Ese reto pendiente Recuerden que En Barra Libre La vida se toma Fusilmente Nos vemos en otro video Bye bye Ya Córtale